La ventanilla única de digitalización en Navarra es ya una realidad. Ciris es el polo de innovación que busca acelerar la transformación digital de empresas, de autónomos y de pibes. Hoy presentamos un modelo de gobernanza, unos objetivos, una visión y sobre todo un plan estratégico definido del polo de innovación digital de aquí para los próximos años. Lo que nos aporta el hecho de ser EDI es que podemos beneficiarnos tanto de nuestra presencia regional, aprovechándonos de nuestro ecosistema de innovación local, así como de esta presencia en esta red pan europea. Lo que nos supone además es que podamos intercambiar buenas prácticas con otros EDIs, vamos a poder hacer un uso eficiente de infraestructuras aplicando los principios de economía de escala. Además podremos prestar servicios especializados no disponibles localmente y participar en otras iniciativas europeas, lo cual va a redundar positivamente en la sostenibilidad de nuestro hub. En definitiva, un servicio de atención y de asesoramiento del que vamos a entrar a profundizar junto con los invitados de hoy. Diego Garrido, director general de Aditec. Muy buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes. También con Luis Campos, director general de Transformación Digital del Gobierno de Navarra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Usue Itoy, directora general de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4 del Gobierno de Navarra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contadnos, empezamos contigo Luis. ¿Está Navarra preparada para que avance tanto en materia de digitalización? Bueno, yo creo que tenemos que poner en valor que estamos en una tierra privilegiada. El avance digital que se ha producido en los últimos años en Navarra ha sido muy, muy importante y tenemos una comunidad que está con unos niveles de digitalización y de conectividad muy superiores a la media de España y a niveles de los países y las regiones más avanzadas de Europa. Con lo cual, la respuesta es sí. Pero eso no quita para que en este proceso de digitalización y de avance digital, esto es una rueda que no para. No nos podemos parar en ningún momento porque los retos vienen uno detrás de otro y que porque estemos en una situación privilegiada ahora, tenemos que seguir avanzando porque los procesos de cambio son tan importantes que no nos permite parar ni un solo instante. Pero en el mercado es efectivamente avanzando y para eso está la ciencia, la innovación y la digitalización, el avance tecnológico en definitiva. ¿Propósitos del gobierno de Navarra precisamente con ese polo de innovación digital, Usué? Pues tenemos el polo de innovación digital que si bien estamos muy preparados en Navarra en materia de infraestructuras, también lo estamos en materia de digitalización. ¿Por qué? Porque tenemos un 31% de nuestro PIB procede de la industria, la industria debe digitalizarse y tenemos también un gran sector TIC, un gran sector que puede fomentar esa digitalización de nuestra industria. Y no solo de nuestra industria, sino de nuestra sociedad y de nuestra administración. Para eso está el polo de innovación digital que lo que pretende ser una ventanilla única para que todos estos procesos de cambio, para que todos estos procesos de transformación digital encuentren en el polo de innovación digital respuesta y encuentren un espacio donde poder pasar a esa transformación digital y poder acometer la digitalización tan necesaria que nadie se quede atrás. Que sea una ventanilla, que sea un sitio sencillo realmente al que poder acudir. ¿Qué asesoramiento se va a encontrar entrando de lleno en esos servicios? En el polo de innovación digital, por un lado, se puede encontrar financiación, financiación para acometer aquellas inversiones que hagan falta para la transición digital. Se pueden encontrar servicios, porque hemos conseguido dentro del polo de innovación digital aglutinar a todas las empresas e instituciones que pueden dar servicio para transformar digitalmente, que nos pueden ayudar en esa transformación digital. Entonces podemos encontrar servicios, podemos encontrar ayudas y podemos encontrar alianzas y oportunidades de conocimiento y de formación. Bueno, hablamos de IRIS, ¿no? Lo veíamos precisamente en ese video resumen donde se presentaba este proyecto. Diego, ¿podemos adentrarnos un poco más en él? En este evento de presentación, lo que hicimos fue presentar el proyecto que llamamos EDI. Un EDI es un reconocimiento que el programa digital de Europa da a ciertos polos de innovación. Es un reconocimiento como un certificado de calidad del trabajo que ya se lleva realizando en IRIS desde hace ya por lo menos cuatro años. Un trabajo en el cual me toca decir como coordinador del Sistema Navarro de IMAX de Masí que uno de los motores ha sido el propio SINAI. 15 de las entidades que forman parte del EDI son agentes del Sistema Navarro de IMAX de Masí. Y este EDI reconoce que hay determinadas actividades como son capacitación, formación y servicios avanzados para la transformación digital de pymes y del sector público que tienen un nivel de calidad, un cierto estándar. Y por tanto, la Unión Europea concede a estos EDIs una financiación y el Ministerio de Industria otra para soportar este tipo de actividades. ¿Qué necesidades se vieron? Porque hasta ahora, ¿cómo se ayudaba a estos sectores? ¿Qué necesidades se vieron para sacar adelante esta ventana única de digitalización, IRIS? Pues existen servicios, existe potencialidad y lo que propone IRIS es juntarlo todo en un mismo espacio y ordenarlo, de manera que alguien que quiera comenzar su transformación digital lo pueda hacer desde el primer peldaño, pero pueda llegar hasta niveles de especialización muy alta. El polo de innovación digital también cuenta con especializaciones concretas, que son la biología sintética, que une a sectores tan importantes de nuestra economía como pueden ser las energías renovables, la alimentación de precisión y la medicina personalizada. También ofrece servicios en torno a la medicina personalizada y de precisión, tan importante en los avances médicos que tenemos y en la investigación que tenemos en Navarra, y trasladarla al servicio sanitario para que todos podamos tener una medicina personalizada. Además, trabaja en inteligencia artificial, con lo cual vamos a poder tener esos mantenimientos predictivos, por ejemplo, de máquinas, o esa parte de coger, captar datos y que la inteligencia artificial nos ayude a la inteligencia humana a tomar decisiones más eficaces y eficientes en nuestros procesos. Claro que nuestra comunidad va a destacar con estos proyectos que se siguen impulsando, que van subiendo en escaños o en escalones, que va cada vez avanzando más en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Ha situado a Navarra en una posición... ¿Podríamos ponerle una nota, Diego? ¿Sobre lo que tenemos ahora o a acción de llegamos? Sí, efectivamente, sobre lo que tenéis y, por supuesto, los proyectos de futuro también. Nosotros ahora, este polo de innovación digital está claro que nos colocará muy cerca del 10 y ahora mismo estaríamos en el 8, tenemos ahí un recorrido para llegar de ese 80% hacia ese 100% de transformación digital en todo el tejido social y empresarial de Navarra. Luis, ¿es un punto de partida importante de digitalización aquí en nuestra comunidad? Es un punto de partida muy importante en el que estamos, tanto a nivel de empresas, ciudadanía, infraestructuras y también de gobierno digital, pero como decimos aquí muchas veces, si nos confiamos, somos muy malos. Estamos mejorando la conectividad, estamos mejorando la digitalización en empresas, en ciudadanos, en la administración pública, pero esto no para, no para en ningún momento porque la velocidad a la que avanza nuestra formación digital es muy alta y por eso proyectos como este son tan importantes de liderar desde la administración pública para que no podamos en ningún momento confiarnos y dejar pasar las oportunidades que van a venir constantemente, porque los cambios son constantes. Con lo cual, punto de partida muy bueno, muy positivo, yo creo que tenemos una visión estratégica con los proyectos que se están desarrollando muy buenos, pero eso no nos puede hacer perder ni un minuto porque las transformaciones y las nuevas necesidades y las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías son muy amplias y no nos permiten dormirnos ni un minuto y bajar el nivel de intensidad o de inversión que tenemos puestos en este momento en el gobierno de Navarra. Vamos a conocer, si os parece un poquito más, algunas de esas instituciones que dan apoyo, que ayudan precisamente en Iris, que asesoran a estos grandes profesionales de pymes, de autónomos y también de empresas. Vean. La ventanilla única de digitalización en Navarra ya es una realidad. Iris es el nombre que recibe este polo de innovación que pretende dar apoyo a las pymes en su proceso de transformación tecnológica. Un paso más en la estrategia de interconexión con otras instituciones de este tipo en el continente europeo. Tenemos polos de innovación digital, como le llamamos aquí, el nombre es Digital Innovation Hubs, que van a estar todo a lo largo y ancho del continente y lo que tenemos que crear como europeos son estas cadenas de valor. No podemos estar haciendo cada uno lo nuestro sin mirar desde luego más allá, entre otras cosas porque todos somos pequeños. Aquí sí que uso la palabra, ¿no? En Navarra. En cualquier parte de Europa somos pequeños. Un proyecto que nace con el apoyo de las entidades públicas y privadas más destacadas en el ámbito de la investigación y la innovación en la comunidad. Cada una de ellas aporta su experiencia y saber hacer en varios ámbitos. Los tecnólogos nuestros de todo este equipo de 10 entidades que van a estar continuamente desde el momento en que la empresa decide que tiene interés y quiere analizar cómo puede abordarlo hasta que finalice en esa implementación que he comentado del prototipado o el análisis de viabilidad. Normalmente las empresas más grandes conocen mejor los instrumentos, saben moverse mejor en convocatorias europeas o incluso en convocatorias del propio gobierno de Navarra o a nivel nacional. Entonces, en lo que queremos hacer hincapié especialmente es en ese asesoramiento, esa información, esa acercar, informar, sensibilizar, acercarles los recursos para que las pymes, las micropymes puedan tener acceso también a esos recursos. Desde perfiles profesionales de digitalización, métodos de captación de talento, tanto talento regional, nacional e internacional, como programas de formación de diversa índole. Iris es una iniciativa del gobierno de Navarra coordinada por la DITEC y está enfocada a los principales sectores económicos de la comunidad, automoción y mecatrónica, agroalimentación, energía, industrias creativas, turismo y medicina personalizada de precisión. Bueno, pues hoy hablamos de cómo las pymes, por ejemplo, se pueden beneficiar de todos estos servicios, ¿verdad?, pequeñas y medianas empresas, Diego, que verdaderamente forman el tejido más importante, ¿no?, de la empresa en nuestra comunidad. Así es, y el objetivo del Polo es elevar ese nivel de transformación digital en estas empresas y conectarlas de una forma rápida con todos los servicios que ofrece. La forma de conectarse es muy sencilla, hay una ventanilla única, que en el caso de los servicios que van a través del EDI, es a través de DITEC, pueden entrar a partir de la página web de Iris, dirigiéndose directamente a un mail a info.irisedi.com o directamente a través de DITEC o yendo directamente al catálogo de servicios y conectarse o solicitar el servicio que les interese. Y luego también las entidades que están dentro del consorcio, de las cuales forman parte 15 agentes de sistema Navarro de IMAX de Masí, a través de estas entidades directamente también las conectarán a través del Polo. Pero en resumen, a través de DITEC, a través de esta ventanilla única, pueden enviar directamente la necesidad que tiene y buscaremos aquel servicio que mejor se adapte a esa necesidad. Hemos visto algunos de los servicios prestados, nos los ha mostrado nuestro compañero Albert, pero es verdad que hay más. Sí, hay más servicios y además tenemos infraestructuras, infraestructuras puestas a disposición de cualquier usuario. Tenemos un centro de supercomputación que puede servir para almacenar esos datos, para tratarlos y para rápidamente tomar esas decisiones con inteligencia artificial. Tenemos, colaboramos con Dynavide, que tiene un sistema de hacer pruebas con impresión 3D de manera industrial. Y tenemos el servicio de infraestructuras comunes, sí es que lo que hace es poder intercambiar infraestructuras entre diferentes centros. Además, vamos a pasar de ser multisede y virtual a poder tener una sede física en el Sario, porque lo que queremos también en el Polo de Innovación Digital, además de dar servicios, además de ofrecer infraestructuras, es que sucedan conexiones y creemos que estando en contacto con la universidad, con los estudiantes, estando en contacto con la parte de la innovación y teniendo presente el emprendimiento y todo el tejido empresarial navarro que puede ofrecer esos servicios, pueden suceder emprendimientos y pueden suceder cuestiones que nos sigan manteniendo como líderes en esta transformación. Más conexiones, ¿no? Aquí siempre hablamos de cómo se conectan de las sinergias en diferentes ámbitos, ¿no? El académico, universitario, la empresa, el gobierno, en definitiva, bueno, pues se trata de unir, de enlazar y de conectar, ¿no? Que va de conectividad el programa, ¿no, Luis? Eso es. Y sobre todo con un objetivo final, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Todos estos procesos de digitalización, todos estos esfuerzos, se hacen con el objetivo último de ofrecer unos servicios mejores a la ciudadanía y luego de que las empresas se adapten a las nuevas realidades que existen y sean capaces de crear empleo de calidad, porque esto al final es a lo que nos dedicamos, ¿no? A dar servicios y a crear empleo de calidad. ¿Y qué seguimiento se les hace? ¿Se les hace algún tipo de análisis de viabilidad, por ejemplo? Ya se han puesto en manos, ¿no?, de esa ventanilla única, de ese asesoramiento y después... Hay una... Para obtener esta certificación, este sello de calidad, una de las requisitos que tenemos en la Unión Europea es valorar cómo es el impacto que tiene, sobre todo el tejido empresarial, las medidas, los servicios que estamos ofreciendo. De forma que para cada servicio individualizado hay un seguimiento en el cual debemos valorar cómo esa empresa ha incrementado su nivel, de acuerdo a unos indicados, de transformación digital gracias al servicio que se le ha prestado. De esta forma podemos, además, medir exactamente el impacto que vamos a tener. Importante paso también, ¿no?, porque se habla de ese primer contacto, pero realmente luego también es importante hacer ese seguimiento. Y en un futuro próximo tendremos también una radiografía, ¿no?, precisamente del retorno que tiene este servicio, ¿no?, Usu? Sí, así es. Tenemos el programa de Industria 4.0, que lo que pretende, ¿no?, es precisamente ver esa transformación digital. Tenemos los indicadores y tendremos el seguimiento con todos los análisis que tenemos, que por un lado sirven de forma individual a cada uno que se lo hagamos, pero también como Gobierno de Navarra nos sirve para tener ese diagnóstico y poder tomar decisiones también basadas en datos y necesidades que tienen nuestros usuarios, que es nuestra ciudadanía, nuestras empresas y nuestra propia administración pública. ¿En qué posición estamos, Luis? ¿En qué posición está Navarra en transformación digital respecto al resto de comunidades, también respecto a Europa y quizás qué le falta, si le falta algo, ¿eh? No, tal y como he comentado antes, la situación en la que estamos en este momento yo creo que es una situación en la parte alta de la tabla, ¿no? Somos una región con unos niveles de conectividad muy altos, de hecho, hace poco el Gobierno de Navarra recibió un premio por la conectividad que tenemos en Navarra, que no es suficiente, ¿no?, que es muy amplia, pero todavía tenemos zonas, sobre todo en el medio rural, en las que tenemos que trabajar, pero podemos estar contentos con la situación en la que estamos de digitalización. Eso sí, que estemos contentos en este momento con la situación no quiere decir que no tengamos que seguir impulsando proyectos de estas características que puedan, que sean tractores para la digitalización de las empresas, que al final son las que van a crear empleo, que a través de esa digitalización también se creen servicios, se creen otras empresas digitales que den servicios a esas empresas y que, por ende, tenemos una comunidad con unos niveles de calidad de vida como los que mantengamos, los que ahora tenemos, somos una de las regiones con la calidad de vida más alta de España, pero eso se consigue teniendo un sistema económico y social con el que dé empleos de calidad, empleos bien remunerados y con empresas que puedan competir en un escenario global. Y para competir en un escenario global hace falta que esas empresas se digitalicen. Exacto, pues digitalización igual a desarrollo económico y a progreso, en definitiva, es la conclusión que podemos obtener más o menos de vuestras palabras. Pues de momento hasta aquí llegamos con el espacio de ciencia, ¿verdad, Nuria? Sí, hasta aquí, un espacio que hemos dedicado a Iris, a esa ventanilla única de transformación digital. Ha sido un verdadero placer, gracias por habernos acompañado, Diego Garrido, director general de Aditec, por supuesto también a Luis Campos, director general de transformación digital del gobierno de Navarra, gracias. Muchas gracias. Y también a El Suelto, directora general de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos del gobierno de Navarra. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.